Mucha gente se está preguntando que cuándo sale el McLaren 720S Spider, pero amigo, déjame decirte que puede que no salga el McLaren 720S Spider. ¿Quién no quisiera ver más coches en The Crew 2? Deja tu like si te gustaría ver más de un coche como este tipo en The Crew 2. Así es amigos, como estás escuchando, puede que el McLaren 720S no salga en The Crew 2. Pero bueno, espero no te lo estés creyendo, ya vamos con el video. Bueno, primero que nada, tranquilos, porque el McLaren 720S sí va a salir en The Crew 2. Las filtraciones son reales, ya que este compadre que sube estas filtraciones siempre ha traído filtraciones de todo, de todo lo que yo les he traído. Ya es la fuente confiable, por así decirlo. Así que tranquilos, pueden dormir en paz porque el McLaren solamente es que lo metan a los episodios de la temporada 4 de The Crew 2. Para que me entiendas, cada temporada que han sacado se maneja de dos episodios. Episodio 1 y episodio 2. Ojo, la temporada no se llama T-Contractor. La temporada simplemente es como el cambio, pues, por así decirlo, de temporada. A lo largo de este tiempo han metido alrededor de, por cada temporada, de 20 a 25 vehículos por temporada. Por ejemplo, la vez pasada nos metieron 25 y la vez pasada creo que nos metieron como 22, 23, por ahí. En esta ocasión he contado 22 vehículos filtrados nada más. Y siempre ha sido así, o sea, siempre nos muestran las filtraciones y siempre salen los coches que nos filtran. Entonces, son 22 vehículos que pueden salir. Ojo, esto puede ser con paréntesis a que puede que sean 22 o 24 vehículos, pero yo creo que son 22. Entonces, si tomamos eso en cuenta, eso quiere decir que ya tenemos 10 vehículos este episodio 1. Para que se cumpla la cronología de que siempre meten mitad y mitad, pues, obviamente, nos faltaría nada más un vehículo este episodio 1. Eso quiere decir que el coche que más se apega sería esta camioneta Escalade, que la verdad, sinceramente, está guapísima ahí para que lleves al presidente y todo este rollo. Y ya, nada más sería el único coche que podrían meter este episodio 1. Eso quiere decir que sí, el McLaren 720S Spider puede que salga hasta el episodio número 2. Así que te invito a que te suscribas al canal para que en cuanto salga, aquí vas a tener toda la información de fechas y todo ese asunto. Y bueno, esto simplemente es pura teoría, pura especulación, ya que, pues, obviamente, como yo les dije, yo estaba viendo estas filtraciones y me puse a analizar y dije, y si el McLaren 720S no está planeado para este episodio 1, por ejemplo, pasó con el Alfieri, se filtró el Alfieri desde que iba a empezar la temporada 3 y salió hasta el episodio número 2. Entonces, lo mismo puede pasar con el McLaren 720S Spider. Y por eso yo digo que sí, puede que salga más seguro en el episodio 2, porque, como les digo, el vehículo que más se apega al episodio 1, que es de taxis y todo este rollo, pues, obviamente, es esta Escalade, que es una limousina. Y entonces, si me preguntan, yo creo que si el McLaren 720S se lanzaría hasta el episodio número 2. Ya que, como les digo, esta temporada trata como, bueno, este episodio 1 trata como de taxis y todo ese rollo. Y entonces, el que se apega más a que salga primero, pues, sería esa limousina de la Escalade. Y bueno, chicos, pues, ya está. Sin más que decir, espero les haya gustado este video. Suscríbete al canal, activa la campanita y no olvides dejar tu like si te gusta este videazo. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.